Queridos amigos, vamos a hablar de las elecciones chilenas. Las elecciones chilenas se celebrarán en primera vuelta el 21 de noviembre. En segunda vuelta, los dos candidatos más votados se verán las caras el 21 de diciembre, solo un mes más tarde. Probablemente los dos triunfadores serán José Antonio Kass, líder de la derecha, y Gabriel Boric, del Frente Amplio, por la izquierda, quien ha creado una alianza con el Partido Comunista. Tiene como referentes al socialista Pedro Sánchez de España y a Pablo Iglesias, el leninista de Podemos, quien fue hasta hace poco vicepresidente de ese gobierno. Es decir, se verán las caras Kass, candidato del populismo de derecha, frente a Boric, un populista claramente de izquierda. A mi juicio, ganará Kass al frente de la derecha. ¿En qué me baso? ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? Esencialmente en las posiciones de Boric y en sus características personales. Primero, solo tiene 35 años. Es muy joven. Es verdad que era la edad que tenía Adán García en su primer gobierno, pero ya sabemos que fue un gobierno terrible. Segundo, declaró hace seis meses que no tenía la menor experiencia de gerencia. Tercero, no acabó la carrera de Derecho. La comenzó, fue el líder de los estudiantes, pero optó por no terminarla. Ahí hay una falla de carácter. Pensaría que es un procrastinator. Cuarto, jamás ha trabajado, ni ha pagado una nómita, ni ha cobrado. Prado, es un revolucionario profesional. Quinto, intentará meter en la cárcel a su antecesora, Sebastián Piñera. Olvida que los presidentes son electos para solucionar los problemas del futuro, no del pasado. Cuarto, seis o sexto, va a revisar todos los acuerdos económicos que han hecho poderosos a Chile. ¿Por qué los va a revisar? Porque supone que ganan únicamente los otros. En fin, no creo que Boric gane. Cast es mucho más sensato. Les habló Carlos Alberto Montaner.